Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Queridos hermanos de PAX Televisión, bienvenidos a su programa preferido, Ven y lo verás. Esa invitación que Jesús nos hace a hacer la experiencia de él, de poder conocerlo, de poder estar con él, de poder escucharlo, de poder amarlo cada día más, porque él tiene una misión para cada uno de nosotros. Hoy tenemos de manera particular una persona muy especial, el hermano Walter. Es una persona que viene a contarnos también su experiencia de Jesús. Él ha escuchado a Jesús, ha estado con él y está en ese proceso de ser enviado por el Señor a una misión concreta. Bienvenido, hermano Walter. Quiero que nos cuentes un poquito cuál es tu misión dentro de la iglesia en este momento. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar desde este espacio que es consagrado al Señor y a nuestra madre. De igual manera, es para mí un gusto el poder compartir con ustedes un poco de mi pequeña experiencia. Yo pertenezco actualmente a una comunidad de jóvenes llamada Corazón Puro. Somos un apostolado internacional dedicado a promover la virtud de la castidad y la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. De igual manera, también realizo un pequeño apostolado de evangelización digital, donde no es más que el espacio en el cual comprimo toda mi experiencia personal con Jesús y la comparto con otros. Salve María, llena de desgracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Quiero que nos cuentes un poquito de tus orígenes, de dónde vienes, un poquito de tu familia, de qué país eres, cómo se ha ido gestando ese Walter que nosotros conocemos hoy. Yo soy de Nicaragua, tengo 23 años, actualmente estudio en mi último año de diseño de comunicación. He nacido en el seno de una familia católica, más que todo por influencia de mi abuela. Pero siento que para mí la fe y sobre todo los sacramentos ha sido una decisión como muy personal, porque si bien recibí por parte de mis padres el sacramento del bautismo, fue por decisión mía que yo busqué, o más bien insistí para dar la primera comunión, luego la confirmación, porque para mí eran como pasos muy importantes en mi vida de fe. Desde pequeño he ido teniendo un encuentro con Jesús. Puedo decir especialmente también creo que María ha tenido como mucho que ver en este caminar de fe. Pero yo sí siento que de alguna manera empezó como una búsqueda más madura, o más que todo como un deseo y una sed insaciable por conocerle más, por intimar más con Jesús, por poder acrecentar esta relación con Él. Ya cuando fui entrando en mi adolescencia, puedo decir que tuve una infancia en la cual viví muy de cerca con Jesús, porque desde que, digamos, mi sacramento de la primera comunión, me empecé como a incluir muchísimo en esto de la vida pastoral. Yo empecé a participar de la infancia misionera, luego cuando viví el sacramento de la confirmación, al mismo tiempo era acólito, pero al mismo tiempo que llevaba como, digamos, esta línea espiritual, también fue como una etapa un tanto difícil, porque fue una etapa en la cual también viví un abuso sexual que se iba dando continuamente. Entonces, en ese momento yo no supe reaccionar porque nunca había recibido como ningún consejo o nunca se había abordado ese tema, por decirte así, en mi familia. Entonces fue como, digamos, yo sentí que estaba viviendo en algún momento también como un poco de confusión en el sentido de que por un lado era un niño muy cercano que estaba dentro del seno de la iglesia, que iba creciendo, pero al mismo tiempo llevaba como esa otra experiencia. Entonces, de repente un niño que vive eso a sus nueve años y empieza como a cuestionar y a decir, pero ¿por qué yo que voy a la iglesia está viviendo esto? ¿Pero por qué yo, que estoy como tan cerca, le ha tocado vivir esta experiencia? ¿Será que Dios no me ama? ¿Será que Dios se ha olvidado de mí? ¿Será que Dios no valora este servicio que hago? Porque es típico que cuando empezás en este mundo pastoral de la iglesia es como que los adultos te van inculcando de que este servicio que realizas es para agradar a Dios. Entonces yo le preguntaba, ¿no te está agradando lo que estoy haciendo? ¿Por qué me haces vivir esto? ¿Qué hice mal? Entonces fue como un momento también muy duro para mí, el ir creciendo, viviendo esta infancia. También porque me costó muchísimo el tomar la valentía para pedirle al Señor que me diera la gracia para ya, digamos, dejar de concurrir ese lugar donde transcurrían esas experiencias de abuso de la cual yo no tenía ya conciencia. Y en algún momento como incluso callaba porque era amenazado por la persona, por mi agresor, y que al final yo puedo ver como en esa experiencia una llaga gloriosa a través de las cuales puedo encontrar mi misión. Siento que mi misión hoy en día es llevar un poco de esperanza a personas que han pasado por una experiencia similar, pero más que todo poder compartir con jóvenes y adolescentes la importancia de una sexualidad responsable. También estos temas que de repente son muy tabú, tanto en el hogar, en el colegio son mal informados, y por otro lado, dentro de la iglesia siguen siendo tabú. Hay mucho temor al querer tocar estos temas, pero gracias a Dios que he conocido la teología del cuerpo que para mí ha sido una gran herramienta junto con el catecismo de la iglesia católica y obviamente las ciencias para poder llevar este mensaje a otros jóvenes, para poder ayudar a otros jóvenes a restaurar su sexualidad. Porque hay muchísima confusión, sobre todo por ejemplo en el estereotipo de masculinidad, en el estereotipo de lo que es de cómo vivir tu sexualidad como joven, porque que tenés a determinada edad, el mundo te impone, que tenés que empezar a experimentar, a tener relaciones, entonces siento que ha sido para mí también no solo un proceso de sanación, sino un proceso en el cual he ido como descubriendo mi misión. Porque hay una frase que a mí me gusta mucho y es que en tu herida está tu misión. A mí me costó mucho el llegar a ese punto de aceptar mi historia y nada más que aceptarla, empezarla a sanar. Y yo en ningún momento pensé como que mi historia me iba a ayudar para poder ayudar a acompañar a otros, sino que siento que el mismo Señor a través del Espíritu Santo iba como revelando, me iba revelando que era parte de mi misión. Entonces yo siento que al final toda la historia, todo lo que viví, si bien no fue la voluntad de Dios, pero siento que el Señor de alguna manera lo permitió para algo. Y creo que el haberlo vivido también me hace tener como un poco más de conciencia y de comprender de alguna manera el corazón y los sentimientos y sobre todo la cruz que cargan personas que han pasado por historias similares a la mía. Como les decía anteriormente, yo conforme iba creciendo, iba como digamos viendo todos los procesos que hay una zona que va creciendo dentro del seno de la iglesia. Entonces cuando yo entré a pastoral juvenil, yo recuerdo que en ningún momento se me habló el tema de sexualidad dentro de la iglesia, ni tampoco el tema de la castidad a profundidad. Simplemente te decían no hay que tener relaciones antes del matrimonio, pero no te decían por qué, no te decían qué significado tenía, no te decían este como el trasfondo, ni tampoco las enseñanzas que la iglesia tenía sobre ese tema. Y yo llegué a ser líder y por el mismo desconocimiento tampoco pude compartir con los jóvenes que estuve en algún momento bajo la responsabilidad de acompañar en su camino este mensaje. hasta hace seis años cuando yo conozco el apostolado de corazón puro, nació en el Bronx, en Nueva York, hace aproximadamente 15 años y hace 10 años lo trajeron a mi país, los farailles franciscanos de la renovación. Entonces en ese momento que llegó a mi país era un momento en el cual yo estaba como llevando un fuerte proceso de conversión y yo estaba como buscando la manera de conocer más de la castidad, de investigar, también porque había tenido un, digamos, como un acercamiento muy especial. Yo fui a la JMJ de Río y en esa JMJ yo recuerdo una feria ocasional haberme acercado a el puesto de la opción V que de hecho es un apostolado peruano. Entonces, y ahí estaba el padre Jürgen y el padre Jürgen fue una de las primeras personas que me habló a mí de una manera más profunda de este tema de la castidad. Entonces a mí la verdad que cuando él me habló ese hombre me dejó este con un deseo de querer conocer más sobre el tema y sobre todo de querer tomar esta virtud como un estilo de vida. Luego al regresar empiezo como a conocer más, empiezo por mi cuenta a buscar, a leer, empiezo a seguir a la opción V y a ir conociendo y luego cuando ya me doy cuenta que en mi país se empiezan a realizar retiros de compromiso de castidad, entonces me interesó muchísimo y empiezo a viajar a la diócesis en la que se realizaban esos retiros. cuando viví mi primer retiro de compromiso de castidad, te comento que yo en ese momento había vivido un montón de retiros y había servido en otros tantos también, pero en ninguno se había abordado este tema, en ninguno yo había como experimentado el amor y la misericordia de Dios de una manera tan profunda como en ese retiro. y es que en muchas ocasiones dentro de la iglesia nosotros cometemos el error de querer evangelizar a los jóvenes sin hablar de temas tan importantes como el de la sexualidad, que en ese momento lo están viviendo a flor de piel. Ignoramos que son seres de carne, cuerpo y espíritu, creemos que simplemente nuestra misión es salvar almas y no nos damos cuenta que también con mi iglesia jugamos un papel fundamental en la redención también de la sexualidad del ser humano. Entonces, cuando yo empecé a conocer la teología del cuerpo de Juan Pablo II, que son 139 catequesis que él dio en audiencias papales, sabemos que todos los miércoles el papá da una catequesis, entonces durante su pontificado Juan Pablo II dedicó 139 catequesis para hablar exactamente de estos temas sobre la profecía de la profundidad del matrimonio que debe ser libre, fiel, total y fecundo y también abordar otros temas como por ejemplo el sentido original de nuestra existencia, responsabilidad de nuestro cuerpo, nuestra vocación máxima a la vida eterna y me he sentido como un niño que va abriendo un regalo y cada vez se va fascinando más. Entonces, cuando yo empiezo a conocer este mensaje de la teología del cuerpo, va calando fuertemente en mi corazón y hoy queriendo empezarlo a vivir y luego también querer compartirlo con los demás. Entonces, y sobre todo porque la teología del cuerpo es una invitación a vivir el amor de Dios y a encontrar la virtud de la castidad que no es más que la integración total de nuestra persona, cuerpo, alma y espíritu. a encontrar en ese camino un camino para poder alcanzar digamos la santidad y poder vivir verdaderamente ese amor de Dios porque la virtud de la castidad nos libera de cualquier uso, de cualquier egoísmo y también cambia nuestra mirada, empezamos a ver a las personas como un don, ya no mirar a la otra persona digamos como un objeto sexual, sexual con la mirada y tampoco empezar a mirar a la otra persona como algo de lo cual va a sacar provecho y no solo en el tema sexual sino también en que esta persona me sirve porque me puede ayudar con tal cosa sino que empezar a ver también qué puedo yo ofrecer a esta persona. Entonces es que algo que a mí me apasiona muchísimo y que fui descubriendo a través del servicio porque siempre cuando había alguna vigilia o algo yo quería estar como en esta parte de comunicación, ¿no? en el equipo de comunicación y también porque había tenido como experiencia en Radio María y también había tenido este había empezado una experiencia de evangelización en una página llamada Fe y Amor Católico que es muy seguida en Latinoamérica. Entonces yo ahí empiezo a reconocer que el diseño a mí me apasiona y que también lo veo no solamente como una vocación profesional sino también como una vocación de servicio entonces empiezo a estudiar diseño gráfico y luego en el 2018 se da una crisis sociopolítica en mi país en Nicaragua y en ese momento se cierran las universidades y yo quiero de alguna manera como empezar a aportar un mensaje positivo entonces empiezo a realizar algunos diseños con mensajes positivos invitando a la oración invitando a mantener la esperanza entonces y yo lo empiezo a compartir y empiezo a ver que muchísimas personas lo recomparten en las redes y que logra un gran alcance un alto alcance y lo que más me marcó fue que en una manifestación pública una mamá a la que le habían matado a su hijo andaba una camisa con un diseño mío en el cual que decía no tengas miedo acá estoy yo y era un dibujo de Jesús sosteniendo el mapa de Nicaragua entonces en ese momento yo dentro de mi corazón empiezo a sentir y a reconocer que verdaderamente lo que estaba haciendo estaba llevando esperanza a personas que estaban sufriendo muchísimo en ese momento tan duro en la historia de mi país y ha sido también como un apostolado muy eucarístico porque muchos de los dibujos que yo realizo son inspirados cuando estoy de frente a la eucaristía o una experiencia personal que vivo o alguna imagen que se me viene en un momento de oración entonces siento que toda mi inspiración viene como de la eucaristía entonces y como siempre he dicho el propósito de ese espacio que yo he ido creando o que el Señor me ha ido regalando ha sido más que todo poder llegar a personas que están alejados de Dios a personas que están lejos de Él a poder recordarles que siempre la misericordia de Dios es eterna y siempre va a estar presente para abrazarnos no importa lo que hayamos hecho y mi apostolado se llama Walter Ilustra porque porque yo creo que cada uno de nosotros transmitimos y representamos la gloria de Dios y yo siempre me inspiro en un numeral del libro Historia de un Alma de Santa Teresita de Jesús en el cual ella dice que Dios es un artista que se aleera mucho y se siente glorificado cuando elogian una obra de arte de Él es como por ejemplo si yo viniera y te dijera a ti hermano que empezará a elogiar algún talento tuyo entonces en ningún momento Dios se celaría porque al final Él te creó entonces al haberte creado Él cualquier elogio hacia tu persona es un elogio directo a Él entonces he ido como reconociendo esa pureza de intención también me ayudó muchísimo leer el libro el libro de imitación de Cristo en el cual también habla mucho de la intención recta entonces por eso es que yo le he puesto a mi apostolado Walter Ilustra porque quiero que también la gente reconozca y sepa que nosotros también fuimos creados y hechos a imagen y semejanza de Dios entonces y en ningún momento el aceptar nuestra identidad como hijos de Dios el aceptar que somos totalmente amados y totalmente dignos nos va a hacer usurpar el lugar de Dios porque de repente y dentro de la iglesia hay como muchísimo temor de no pero Dios aquí pero es que todo es para la gloria de Dios entonces y a veces es como que vivimos con un temor tal de que no reconocemos que cualquier hora que hagamos para agradarlo a Él para acercar a otro a Él al final le está glorificando automáticamente lo importante siempre es guardar la pureza de intención desde muy pequeño yo he sentido en corazón como un llamado hacia la vida religiosa sobre todo porque fui creciendo en una parroquia franciscana entonces tuve como ese acercamiento con los frailes pasaba en la casa de los frailes compartía muchísimo con ellos entonces fui como enamorándome de ese estilo de vida de esa fraternidad entonces pero luego conforme iba creciendo iba también madurando un poco ese llamado entonces yo iba como sintiendo que lo debía de vivir más como en silencio entonces y siempre pues iba permaneciendo ahí pero sentí que no era el momento que había como de esperar entonces y luego pues quise como estudiar la carrera luego me fui olvidando pero últimamente cuando yo empiezo como un verdadero proceso de conversión al estar en corazón puro empiezo también como a sentir nuevamente ese llamado de Dios y empecé un proceso de discernimiento y yo al día de hoy sé que mi vocación es a la vida religiosa todavía no sé si al sacerdocio lo sigo descubriendo y sigo descubriendo también desde desde qué carisma desde qué comunidad pero sí tengo muy claro dentro de mí que que mi vocación es a la vida consagrada y yo quiero como poderle entregar todo de mí a él y sé que lo puedo hacer de otros estilos de vida también pero donde él me llama es desde ese por ahora estoy terminando mis estudios y espero ya pronto poder iniciar como un proceso más profundo mientras tanto sigo este conociendo un carisma y sigo llevando un acompañamiento espiritual y también antes de entrar en ese proceso lleve un acompañamiento psicológico para poder sanar sobre todo porque siento que tenemos cuando vamos a entregar este un regalo nosotros queremos dar lo mejor ¿no? o cuando nos invitan a un cumpleaños o a una fiesta queremos llevar un buen regalo entonces para mí el dar un sí a Jesús es también el ir y presentarle el mejor de los regalos entonces yo creo que también es importante por eso previamente el empezar un verdadero proceso de sanación y la gracia a Dios que él me pudo dar esa oportunidad de poder llevar un acompañamiento espiritual y también psicológico para poder trabajar mi proceso de sanación y todas las personas tenemos necesidad de vivir un proceso de sanación a veces uno dirá como pero es que yo no tengo nada que sanar yo no viví una experiencia tan dura como la tuya pero la realidad es que todos tenemos algo que sanar todos tenemos una historia con más de alguna herida tenemos que sanar y la sanación al final es un proceso que no acaba de inmediato ni de un día para otro sino que va a acabar hasta que estemos en la presencia del Señor pero sí siento que es importante que si alguien quiere empezar a discernir su vocación antes de hacerlo empiece a sanar primeramente porque igual pasa con el matrimonio si tu vocación es el matrimonio y no ha sanado todavía tu corazón todavía tu historia entonces va a llegar al matrimonio con las manos vacías y al final va a terminar en un divorcio o en una relación en la cual simplemente son compañeros de vivienda pero el amor se va muriendo poco a poco entonces yo si quiero como esta vocación que el Señor me invita a poderla vivir plenamente porque al final en la vida religiosa tu esposo es Cristo tu esposa es la iglesia entonces quiero también quizá también como el poder sanar para poder vivir plenamente este amado que Dios me hace desde antes de formar que aún en mi mente que tenía ya ya tenía asignado para ti un llamado y ahora a ti te toca actuar al paso que tienes que dar deja todo toma tu cruz y sígueme cuando yo empecé a conocer la gratidad yo quería en el instante llevar este mensaje a otras personas entonces y me adelanté mucho como al tiempo de Dios y en algún momento no estaba como viviendo digamos la coherencia porque apenas estaba empezando como una lucha fuerte porque por vivir esa virtud pero al final pues comprendí y he aprendido que uno primero debe de trabajar en su historia para luego poder ayudar a otros porque ante todo tener una responsabilidad con tu propia vida con tu propia conversión entonces no podemos como empezar la tarea de fuera hacia adentro sino de dentro hacia afuera entonces eso fue lo que lo que fui aprendiendo que primero debía también de conocer más el tema de formarme porque es una gran responsabilidad el llevar este mensaje y no podemos digamos la sexualidad es un tema muy sagrado sobre todo en la vida de los jóvenes y requiere como diría una religiosa llevar el mensaje en bandeja de plata y eso significa que tenés que prepararte que tenés que conocer más del tema uno puede ir a hablar con dos locuras o simplemente con la emoción con el emocionalismo de por ejemplo en el compromiso a castidad te dan un anillo que no tiene un superpoder para alejar las tentaciones sino que simplemente es un signo es un recordatorio de tu compromiso con Dios entonces a veces se cae mucho como en el emocionalismo digamos del compromiso a castidad pero no tanto como en la vivencia en invitación radical a poder vivir contracorriente tu sexualidad entonces siento que ha sido como un desafío y por otro lado el estar evangelizando en redes sociales también yo hasta cierto punto yo no estaba todavía como muy digamos claro del alcance que tenía hasta que fui viendo pues que muchísima gente digamos por ejemplo en mi país me conocía o en otros lados también entonces ahí te das cuenta que tenés como una gran responsabilidad por mantener tu coherencia de vida y no simplemente buscar la coherencia como un escudo o como una máscara o buscar una máscara en vez de una verdad coherencia de vida sino a retarme cada día a poder este compartir en redes lo que soy en la vida real y no tratar de ser en la vida real lo que comparto en redes porque tiene que ser de dentro hacia afuera entonces y también tener responsabilidad con lo que comparto saber que lo que comparto puede acercar a otras personas a Dios o las pueda alejar si lo hago de una manera incorrecta o si más bien termino confundiendo o no lo hago a la luz de lo que nuestra santa madre iglesia nos enseña entonces he aprendido como que debo tener más responsabilidad y dar mi pureza de intención saber también que siempre van a haber personas que te van a juzgar por todo lo que hagas que van a haber personas que no van a entender de repente o van a juzgar tu intención pero que lo que más importa es tu intención de cara a Dios que el Señor conozca tu intención y también poderla vivir en tu corazón si vos en tu corazón la vivís en paz y sabes que todo lo que estás haciendo simplemente es con el propósito de llevar este mensaje a otras personas o incluso de vivirlo en tu vida y que indirectamente le llegue a otras personas el mensaje va a haber paz en tu corazón entonces y no te va a afectar ningún mal testimonio entonces y ningún mal comentario iba a buscar simplemente como dice el evangelio el reino de Dios y lo demás siempre pues lleva por añadidura ven y sígueme no mires atrás que delante está el reino mi reino de paz ven y sígueme no mires atrás que delante está el reino mi reino de paz ven y sígueme no mires atrás que delante está el reino mi reino de paz ven y sígueme no mires atrás que delante está el reino mi reino de paz primero que nada quiero invitar a todas las personas que en este momento están pasando por momentos difíciles o al final a todos nos ha afectado esta crisis sanitaria les quiero invitar a mantener pues su mirada puesta en Dios porque creo que todos hemos sido testigos de que al final siempre el Señor de alguna manera tarde o temprano siempre nos provee del pan nos provee de lo necesario del trabajo de la educación entonces a no temer a saber que tenemos de nuestro lado al Dios y dueño del universo y que de su mano no nos va a hacer falta nada entonces a darle gracias también por este momento porque creo que también ha sido un momento para despertar para acercarnos a Él para ser más ácido en oración para poder contemplarle de una manera más profunda y ya no solo por encimita y también poder apreciar y dar mayor valor a los sacramentos porque de repente habían tantas personas que estaban perdiendo el amor por la Eucaristía pero por esta pandemia ha crecido el amor por la Eucaristía el amor por vivir los sacramentos entonces yo les quiero invitar como a perseverar a mantener firme la oración y a pesar de las circunstancias a no renunciar a sus sueños a sus proyectos y a sus metas y por otro lado a los jóvenes que están en este proceso de discernimiento de preguntarle a Dios qué es lo que quiere para su vida les quiero invitar a no tener miedo de darle un sí María y tampoco tengan miedo de cuestionar a Dios María cuando el ángel se le presentó ella se turbó le dio miedo pero no le dio miedo por el ángel ni porque fuera Dios sino porque en ese momento ella reconoció la gran misión que el Señor le estaban conmenando y nosotros también nos turbamos ante la propuesta que Dios nos hace pero también María nos invita y nos enseña a cuestionarle ella le dice pero cómo será posible entonces nunca va a estar de más un cuestionamiento al Señor dentro de este discernimiento al final es parte clave del discernimiento ocasional y también nunca pretendan que lo van a hacer solo siempre busquen la dirección de un sacerdote o de una religiosa o religiosa o de un laico puede ser un matrimonio también que está abierto y sensible a las inspiraciones y a la luz del Espíritu Santo para poder discernir de la manera más sabia y responsable el mundo les necesita la iglesia les necesita y el Señor no nos necesita pero nos quiere hacer parte de la construcción del reino de los cielos entonces a fijar siempre pues la mirada en la santidad es nuestra principal vocación de vida y no importa desde el estilo de vida al cual el Señor nos llame a poder darle el todo por el todo y también si tu vocación es la vida religiosa o el sacerdocio no sientas pena ni temor de mirarlo como un sueño porque también el Señor nos invita a soñar en grande sobre todo cosas que nos acerquen más a Él que nos acerquen a sentir más palpable el reino de los cielos porque es normal que una persona sueñe por ejemplo con casarse en un futuro pero de repente no es tan normal que un joven tenga ese sueño o esa aspiración a la vida religiosa o al sacerdocio pero si el Señor te lo está poniendo en tu corazón es porque Él verdaderamente lo quiere y al final la voluntad de Dios no es más que la unión de nuestro deseo más profundo con el deseo más profundo de Dios para nuestra vida Walter estamos muy agradecidos contigo espero que no sea la última vez que nos acompañes que nos visites aquí al canal Pax Televisión es un corazón lleno de amor de Dios y nos gustaría que también con tu experiencia con tu fe con tu amor vengas también a alimentar ese corazón te agradecemos muchísimo por haberte dado el tiempo y estar con nosotros con nuestros televidentes de Ven y lo verás muchas gracias a ustedes por el espacio muchas bendiciones muchas bendiciones también para ti para todo el proceso que estás haciendo queridos hermanos entonces les agradecemos mucho por esta presencia de ustedes espero que hayan recogido lo valioso el tesoro de esta experiencia vocacional que nos ha compartido hoy Walter y que sigamos todos atentos a la llamada de Dios que él siempre está llamándonos a estar con él a poder escucharlo a poder conocerlo a profundidad y poder hacerlo conocer muchas bendiciones para todos y los esperamos en el próximo programa de Ven y lo verás gracias Cristo no está pidiendo que no permanezcamos indiferentes ante la injusticia que nos comprometamos responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana una sociedad mejor para esto es preciso que alejemos de nuestra vida el odio que reconozcamos como engañosa falsa incompatible con su seguimiento toda la ideología que proclame la violencia y el odio como remedios para conseguir la justicia el amor vence siempre el amor vence siempre como Cristo ha vencido el amor ha vencido el amor vence siempre aunque en ocasiones ante sucesos y situaciones concretas pueda parecernos impotente Cristo parecía impotente en la cruz Dios siempre puede más ven y sígueme no mires atrás que delante está el reino mi reino de paz de paz CC por Antarctica Films Argentina